Hoy te estoy desnudando mi alma, sueño que un suspiro del viento Te traiga hasta mi en una estrella, pues te quiero tal como eres Hermosa, perfecta y bella, por eso te pido Me dejes conocer el fondo mismo de tu alma Que no te escondas en tus silencios Y me dejes florecer este amor para ti, bella Deseo darte todo lo que hay en mí Me fluye el amor como manantial Lo siento en mi alma Porque tu corazón está lleno de ternura, pasión, excelencia y de nobleza Hoy te estoy desnudando mi alma y entregándotela a ti Por ello te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento Queriendo llenarte como el aire, la habitación de tu cuerpo Cantarte desde las nubes y observarte desde tus sueños junto a mí Oh linda mujer que te penetras en mis venas Como el cielo en el río Dale Dale El regalo más bello Tu amor A este Sufrido Corazón Mío Hoy te estoy desnudando Mi alma Sueño Que un suspiro Del viento Te traiga hasta mí En una estrella Te traiga hasta mí Gracias.